¡Hola chicas y chicas! Y bienvenidas un día más al canal, espero que estéis súper bien. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de que he subido un vídeo de nuevo y así no te pierdes ni uno. Y si eres parte de la familia, un beso gigante para ti. Gracias por estar aquí un día más. El vídeo de hoy es un haul y no es un haul cualquiera, es un haul masivo. Tengo un montón de cosas, tengo cosas acumuladas que cogí en Power 21 cuando estuvimos en Estados Unidos. Tengo la mayoría de las cosas de rebajas, algunas cosas de temporada y también tengo dos cositas que me cogí en Londres. Es mucho, así que vamos a empezar rápidamente. Y antes de empezar con el vídeo, quería recordaros, sé que lo he dicho demasiadas veces, pero siento que lo tengo que decir una vez más. Y es que hicimos un vídeo muy bonito por una causa muy buena con plan. No sé si lo habéis visto, creo que la mayoría de vosotras lo habéis visto, pero si no lo has visto voy a dejar el link en la cajita de información. Y es un vídeo muy, muy bonito en el que abrimos nuestros corazones cada una y hablamos un poco de la importancia de la educación en las niñas. Y creo que es un vídeo que todos deberíamos ver y además que es una causa tan bonita que es brindar, poder brindar educación a niños que realmente lo necesitan. Por favor, por favor, id a ver el vídeo, firmar, apoyar esta causa porque realmente entre todos podemos cambiar el mundo, en serio. Y lo otro que os quería contar es que me voy a ir a Fashion Week esta vez, este año ahora mismo en febrero. Y no sabéis lo emocionada que estoy, obviamente os vais a venir conmigo y igualmente voy a hacer un vlog como hice el año pasado. Y os voy a llevar pues por todos los backstage, en los shows, en todo lo que hago vosotras vais a estar ahí conmigo. Y a ver si tengo la oportunidad de hacer algún tipo de entrevista, si me podéis enviar preguntas. Voy a estar hablando todo el tiempo, manteniéndome en contacto por Twitter. Así que seguidme por ahí si no lo hacéis aún, voy a dejar mis redes sociales por aquí. Y bla, 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 nada, ya está, vamos a empezar. Voy a empezar sin ningún orden en particular, simplemente voy a coger todas las cosas que tengo aquí colgadas. Y lo primero es esta camisa, bueno, es una camisa jersey, es una mezcla de cosas. Porque es como una forma de camisa pero después tienen como tela de jersey y es como crochet, eso es, es crochet. Y después las mangas son monísimas en negra. Esta me costó 12 euros y está de rebajas ahora mismo por si la queréis. Este mono me parece ideal, es un mono gris, me costó creo que 9 euros, muy muy barato. Este mono no es para cualquier persona, sé que puede, hay gente que lo puede encantar y hay gente que lo puede odiar. Es un mono, ¿vale? Es un mono entero y por abajo es culo, o sea que es más corto, es alto básicamente. Es muy bonito, no queda, queda un poquito incendido pero no demasiado, queda muy muy bonito. Me lo puse para Berlín y la verdad es que me encantó y tiene una tela bastante dura, es algodón bastante duro y elástico. Este vestido es de Forever 21, es un vestido muy básico, gris, sin mangas. Y después es largo, más o menos llega hasta mitad de la tibia, mitad de la tibia. Y tiene una rajita aquí al lado. Me gusta muchísimo porque no es ceñido, no me gustan los vestidos que son largos y que son completamente ceñidos. Me gusta más que queden anchitos. Y este queda muy muy bonito, es de cuello de pico y me encantó en cuanto lo vi. Este vestido lo vi y me encantó pero después era como no así, no así. Y al final me lo probé, mi hermana le encantó y me obligó a comprármelo. Y es también de Forever 21, me costó bastante caro, yo no suelo pagar tanto por una prenda, 27,90. Es talla S, es un color como podéis ver, como beige, clarito, caramelo, pero también tiene como un tono grisáceo de fondo. Es de cuello de pico y después es largo, hasta más o menos la misma altura del otro, hasta mitad de tibia. Y tiene como rajas a los lados y es muy muy bonito, de tela como de jersey pero fina. Esta la quería mencionar porque llevo enamorada de ella desde creo que septiembre que salió. Y es esta americana, yo me siento inspector gadget con esta, me siento él. Me parece que es preciosa, no es una americana, es una gabardina. Eso, gabardina con una tela increíble que es de antelina, creo que es antelina. Muy 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 suave, es larga, bastante larga la verdad. Y después tiene esta tira para atártelo a la mitad, aquí en la cintura y queda preciosa. Ahora que no está haciendo demasiado frío, si te pones un jersey debajo, viene genial porque no está haciendo frío. Si te pones demasiado te vas a asar. Esta yo creo que es perfecta y me parece súper bonita. Y mis padres me la cogieron por Navidad, estaba originalmente creo que a 70 euros. Creo que me la cogieron por menos, no lo sé, sé que ha bajado muchísimo. Estos pantalones, color, gente que le gusta, gente que no le gusta. A mí personalmente me encantan unos días y no gustan tanto otros, ¿vale? Porque es verdad que cada día te levantas con unos bustos nuevos y a veces es como, vale, este outfit me queda genial, me encanta, me siento súper segura. Y otro día te lo pones y te sientes horrible. Este pantalón me parece muy 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 bonito, pero hay unos días en que me gusta como me queda y otros días en los que no me gusta como me queda. Y es este culote que os enseñé en el vídeo de culotes, de cómo lleva el culote. Es este negro muy básico, creo que me costó igual 9 euros de rebajas también de Zara. Estoy flipando con la tela, es una tela muy rara porque yo no soy muy delicada con lo de colgar y doblar, la forma en la que lo doblo y no está nada arrugado. O sea, no he tenido para nada cuidado, me lo llevé a Berlín y no está para nada arrugado en un poquitín, pero no se nota. Y no sé si es que es una tela especial que no se arruga, no lo sé. Pero me parece súper bonito y queda muy muy bien, queda justito a la cintura o a la cadera. Jerseis de cuello alto, obsesión total, obsesión total. Este jersey lo vi, me encantó, me lo probé y no hubo duda desde un principio. Y es este jersey blanco, cuello alto, que también lo visteis en el vídeo de culotes. Y es este, me costó muy poco, creo que igual 9 euros o 7 euros. Y es una tela súper suave, precioso, es ceñidito pero no demasiado, no ahorca demasiado porque hay algunos jerseys que te ahorcan el cuello, este no. Y es muy muy cómoda, me gusta sobre todo llevarlo con pantalones que son como más anchitos. Ponerme un jersey más ajustado para arriba para no ir como gigante arriba y abajo. Aunque a veces sí que me gusta ir gigante arriba y abajo. Sí, sí, es un jersey que me queda muy, o sea, un pantalón que me queda muy ancho y me gusta llevar algo ceñido. Y creo que este queda muy 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 bonito. Jerseys gorditos, igual. No tenía jerseys gorditos, bueno, tenía uno gris del año pasado. Pero quería otro, bueno, quería varios, pero al final solo me cogí uno. Y he cogido este que me ha salido de mi zona de confort, que es negro, blanco o gris. Y he cogido este que me parece muy bonito, que es un color... ¡Verde! Militar, con marroncito, con beige clarito, un poquito de todo. Me parece precioso y además es neutro, va con todo igual. Y es extremadamente gordito y largo, más largo por detrás que por pelante. Este jersey lo he cogido de potra. En realidad me lo cogí yo, lo cogí una amiga para su hija, pero a su hija no le gustó. Yo lo vi y me encantó. Y es este y se lo compré a la madre, pero vamos, es nuevo. Y me costó 7,99, que todavía no la he... Ostras, pero yo no le he pagado, le tengo que pagar. 7,99 y está igual de rebajas. Es como un jersey sudadera, porque es como tela de sudadera, pero no sé. Lo veo que también te lo puedes llevar como más de vestir. No, es sudadera, ¿vale? Es sudadera, es sudadera, pero no sé. Me encanta, me parece muy bonita. Es gris, negro, blanco. Muy yo. Tiene rajas aquí a los lados. Es anchito, el cuello un poquitín alto, pero perfecto. Y me encanta, está de rajas y es de zara. Otro mono, porque ese día yo me sentí como con ganas de llevar monos y de cosas diferentes. Y me cogí ese mono y este mono. Y este mono me encanta, es precioso y es muy cómodo. Miradlo, me lo puse el primer día de Berlín. Y es como puedes ver, de rayas, azul marino, negro, blanco, beige, gris. Y es un mono hasta el suelo. Pero igual no es largo, es... Tampoco es culo, es un poquitín alto. Yo me lo enrollo un poquito para que quede altito. Y la verdad es que queda muy bien, es muy cómodo. Y creo que costó igual 9 euros y es precioso, ideal y es de zara. Estos pantalones los cogí en Forever 21 porque necesitaba unos pantalones ajustados, negros, normales. Para llevarme a Las Vegas. Y cogí estos que no sé cuánto me costaron, creo que 17 dólares. Me gustan muchísimo porque son altitos, son negros, normales. Pitillo, pitillo, pitillo. Altitos, hasta la pintura. Y después son igual altos de pierna. Yo me doblo un poquitín, pero no. Son altos de pierna, quedan perfectos. Me parecen muy bonitos. Y no sé si los tienen también aquí en el Forever 21 de aquí. Pero Orman, genial. O sea, quedan a la perfección. Tipo los pantalones de Topshop que es como que un guante, están hechos para ti. Pues eso, estos quedan súper bonitos. Y lo siguiente, que esto es de temporada, pero quería unos pantalones rotos porque los otros míos rotos se han roto demasiado. Entonces quería unos pantalones rotos en las rodillas que fuesen estirantes para que no se me rompiesen demasiado en las rodillas. Porque cuando no son estirantes, elásticos, se rompen y se abren demasiado. Me siguen gustando. Pero he cogido estos que son de Trazaluk. Trazaluk de Zara igual. Y creo que me costaron 17 euros. Y son... Estos sí que son de temporada. Y son nada, súper estirantes. O sea, súper elásticos, extremadamente elásticos. Tienen los rotos en las rodillas y tienen rotos en la parte de abajo. Me parecen súper bonitos. Y quedan muy bien. Quedan muy ajustados y la tela es muy, muy fina. Entonces suelo tender a ponérmelos con camisetas y jerseys más largos. Porque me parece que no me gusta llevarlo tan, tan, tan ajustado en la parte del culete y en la parte de delante. Así que nada, pero son muy cómodos. Casi como llevar leggings. Esta blusa la vi y me encantó desde un principio. Me costó igual como 7 o 9 euros en Zara. Y es... Mirad la que llevo puesto ahora mismo. Es preciosa. Mirad qué mangas tan bonitas. Y tiene como un diseño. ¿Lo podéis ver? Me gusta sobre todo con un sujetador así de encaje. Me parece que queda tan elegante y femenino y que va con un montón de cosas. Y esto no lo quería pasar porque me lo habéis preguntado muchísimo. Además me lo llevo poniendo. Ya sabéis, es que me conocéis. Que cuando cojo una cosa que me gusta, compro una cosa que me gusta, no paro. O sea, han sido las sandalias aquellas del verano que me las ponía todos los días. Han sido los botines de ante que me he puesto casi todos los días del invierno. Y ahora han sido esos zapatos. Me los he cogido y me los he puesto todos los días. Yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer cuando me gustan? Es como que siento la necesidad de ponérmelo. ¿Por qué no disfrutar de lo que tenemos? Es mi teoría. Y nada. Estos zapatos los tendría que nombrar porque me habéis preguntado cada vez que subo una foto que de dónde son, así que ya lo digo por aquí. Y son los zapatos de Zara. Creo que costaban 50 euros o 40 euros. No sé. Total, que valen solo 9 euros. Y cuando los vi es como, vale, los necesito sí o sí. Van con todo. Con un outfit súper básico. Te los pones y es como, ya lo tienes el outfit hecho. Son muy cómodos. Tienen un poquitín de, bueno, no es plataforma. El taconcillo ese que te hace ver muchísimo más alta. Y me encantan. Y las dos cosas últimas que le quería nombrar son estos dos pintagüñas que cogí en Boots en Inglaterra. Son de la marca Berry M. Y estos pintagüñas los he visto muchísimo en, o Berry M, o Barry M, no sé cómo se dice. Los he visto muchísimo en YouTube. O sea, Zohera los tiene, los ha utilizado mil veces. Tania los ha utilizado mil veces. Ingrid los ha utilizado mil veces. Y cada vez que iba a Inglaterra se compraba uno y era como, vale, cuando yo vaya tengo que cogerme uno. Y esta vez, cuando fui, me fui a Boots y sabía que tenía que coger, bueno, en realidad quería coger el concealer, el corrector de The Collection, que es el que utiliza Fedela, que por lo visto es increíble, lo utilizan un montón de chicas, y lo iba a coger, pero no lo tenían. Así que vi estos pintagüñas y digo, vale, los voy a probar. Y son preciosos, no los he probado aún. He cogido el color gris clarito, que es como tengo obsesión por este tipo de color, creo que queda muy bonito, sobre todo con mi color de piel. Y se llama, bueno, es Quick Dry, que se seca rápido y el color es S-D-N-P-S, ah no, Pit Stop, Pit Stop 542, gris clarito precioso. Y después he cogido este, que es como un burdeos casi negro o marrón casi negro. Se llama Black Purple y es increíblemente bonito. Yo creo que es perfecto para esta temporada de invierno y para todo el año. Y ya hemos terminado con el haul, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo. Si habéis cogido ideas, apuntarosla y idos corriendo a la tienda porque ahora estamos en rebajas y las cosas vuelan. Así que id corriendo y coger todas las cositas, está todo muy barato, muy bien de precio. Y además son cosas de buena calidad, a mí es que me encanta. Espero que os haya gustado, os envío 1.580 besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!